Hola, mi nombre es Eduardo Ruiz Barlet, soy licenciado en Oceanografía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y formo parte del grupo de Oceanografía del Instituto Antártico Argentino desde el año 2009. Desde diciembre de ese año vengo participando en las campañas antárticas, tanto en base Carlini como a bordo de buques oceanográficos, como el motomedero oceanográfico Dr. Bernardo Hussey de Prefectura Naval Argentina. Hola, mi nombre es Marta Sierra, formo parte del grupo de Oceanografía del Instituto Antártico Argentino desde el año 2009. Participé en varias campañas antárticas, tanto en base Carlini como a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado y del motodelero Bernardo Hussey. La oceanografía es una rama de la actividad científica muy poco conocida, pero de importancia clave en el conocimiento del ambiente marino. En particular, nosotros estudiamos la oceanografía física, esto es caracterizar los parámetros fisico-químicos de la columna de agua, la circulación oceánica y también los procesos físicos que ocurren dentro del mar. Además, intentamos relacionar los resultados obtenidos con otras ciencias como la climatología, la biología marina y la glaciología. La observación de las distintas variables oceanográficas se realiza en puntos predeterminados y su elección y frecuencia de muestreo va a depender del fenómeno que queramos escribir. Para la medición de corrientes, tanto superficiales como en capas más profundas, se utilizan correntómetros y bollas derivantes. Para la caracterización de la columna de agua utilizamos un sensor que registra valores de temperatura y conductividad en función de la profundidad, más conocido como CTD según sus siglas en inglés. A este equipo se le pueden agregar sensores auxiliares para medir otras variables, como por ejemplo oxígeno, turbidez y fluorescencia. Las muestras de agua se toman en botellas Niskin, que colocadas en una roseta pueden ser cerradas de forma automática a una profundidad deseada. Estas muestras luego son enviadas al laboratorio para su posterior análisis. Es importante destacar la aplicación de sensores remotos. Hoy en día los satélites nos permiten acceder a información acerca de los fenómenos que ocurren en la superficie de los océanos, como por ejemplo variaciones en la extensión del hielo marino. En lo que respecta a la oceanografía antártica, nosotros hacemos foco particularmente en las aguas que rodean a la península antártica, las cuales están incluidas dentro del sector de soberanía reclamado por Argentina. En esta región, nosotros estudiamos la variación espacial y temporal de las diferentes masas de agua que conforman la columna de agua, las cuales tienen diferentes lugares de formación y por lo tanto características oceanográficas diferentes. Una de estas regiones de formación es el mar de Wedel, donde se originan las aguas de fondo antártica que son de importancia para la circulación termoalina global. En la región de la península antártica se ha registrado el mayor calentamiento atmosférico desde mediados del siglo pasado, con importantes consecuencias tanto en el retroceso de los glaciares como en la columna de agua y, por lo tanto, con cambios en la actividad biológica. Por un lado, hemos obtenido evidencias del incremento de la temperatura de agua superficial y en capas más profundas. Este calentamiento puede explicarse tanto por el desplazamiento hacia el sur de aguas más cálidas debido a cambios en los regímenes de viento como al intercambio mar-atmósfera, propagando su señal desde la superficie a aguas más profundas. Por otra parte, las aguas que se originan en el mar de Wedel reflejan un decrecimiento en salinidad, producto de la disminución de las barreras de hielo y del derretimiento de los glaciares debido al calentamiento atmosférico. Así, el aumento del nivel del mar puede estar producido tanto por el aporte de agua dulce como por la expansión térmica debido al calentamiento del agua. En una misma región obtenemos entonces claras señales del cambio climático producto de diferentes causas. Además, algunos cambios se deben a cortos periodos de tiempo, como por ejemplo la gran influencia del fenómeno de Lenzo, que se produce en el Pacífico Central y cuyos efectos pueden ser detectados sobre una región tan distante como el continente antártico. En la región cercana a las Islas Yetlan, al norte de la península antártica, hemos observado que en los periodos de evento La Niña se presentan más altas temperaturas del aire, anomalías del viento del oeste y además vientos más intensos, mayor frecuencia en las lluvias y los frentes oceánicos se desplazan hacia el sur, produciendo temperaturas más altas en las aguas antárticas. Determinar las características de la columna de agua y su relación con fenómenos climáticos es de vital importancia para entender los cambios en el ecosistema antártico. Actualmente estoy empezando mi doctorado en Oceanografía en la Universidad de Buenos Aires. Una buena parte de las investigaciones las realizamos en base Carlini. Está ubicada en la Isla 25 de Mayo, en las Shetlands del Sur, al noroeste de la península antártica. Esta es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. El marcado aumento de temperatura y precipitación de los últimos años se vio reflejado en el retroceso del glaciar que rodea la caleta donde se encuentra la base. La meteorología local y el régimen de mareas afectan a la circulación y a las variables fisicoquímicas del agua de la caleta. Estos cambios producen un fuerte impacto en el ecosistema marino en general. Por eso es que, si bien nuestro trabajo apunta más a la física del sistema, es clara la importancia del trabajo interdisciplinario sostenido en el tiempo y que abarque un amplio rango de escalas, tanto espacial como temporal. Desde hace 10 años vengo participando en las campañas antárticas. La verdad que me gusta mucho y disfruto mucho ir de campaña y me gusta más que estar trabajando en la computadora, estar participando de las actividades de trabajo de campo y haciendo las mediciones y espero poder seguir haciendo las campañas muchos años más. Para mí ir a la Antártida fue un sueño hecho realidad. Es un lugar maravilloso donde pude realizar el trabajo que me gusta y además conocer a gente maravillosa y amigos a los que todavía conservo y quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!